En el mercado modelo de Rancagua se dio inicio a la celebración del Día de la Cocina Chilena que se realiza cada 15 de abril en nuestro país y que busca potenciar la cocina chilena además de crear conciencia de lo que significa para el turismo y la comunidad el valor cultural que entrega la producción gastronómica de cada zona. Esta celebración se enmarca en lo que es justamente el poder elevar la comida chilena y el Día de la Cocina Chilena, donde estamos, hace 10 años que se está celebrando y ya el día 15 de abril es la fecha que está designada por lo tanto estamos trabajando para que se considere mucho más. Y esta celebración se enmarca en cómo nosotros potenciamos nuestras tradiciones nuestra gastronomía culinaria, cómo relevamos los productos que se producen en nuestra región por cierto también los recolectores de esos productos y al final lo más importante son las cocineras y cocineros quienes son los que hacen la diferencia en cada uno de los platos que ellos se especializan. Nos parecía muy importante poder destacar lo que han hecho durante varias décadas esforzados emprendedores locales en el área de la gastronomía mantener nuestras costumbres, nuestra comida, nuestra cocina es parte también del patrimonio y qué mejor que hacerlo en este tradicional mercado, mercado de Rancagua donde se concentran en las inmediaciones y en el interior también quienes durante toda la vida han estado dedicados al rubro de la cocina, de la cocina chilena. La actividad fue encabezada por la Ceremia de las Culturas, las Artes y el Patrimonio junto al alcalde de Rancagua y autoridades regionales donde se dio inicio a la celebridad con la distinción de siete tradicionales locales que cada día deleitan a sus comensales con platos típicos. En esta oportunidad fueron homenajeados los dueños de los locales Pensión Central, Marisquería y Bañez, El Sorsalito, San Javier, El Quijote, La Selecta y Tío Manolo quienes fueron premiados por su diario aporte a la tradición culinaria en Rancagua. Una gran alegría y satisfacción de que los 46 años de trabajo en este mismo local en este mismo mercado haya sido reconocido por ser un defensor de la cocina chilena en la parte marisco que estamos siendo invadidos por otros tipos de cocina que no nos representan. Posteriormente la celebración continuó en la Plaza de los Héroes donde la comunidad pudo disfrutar de stands de muestras gastronómicas tradicionales y productos locales, además de presentaciones musicales.